20 cosas increíbles que no sabías de los ajolotes. Su nombre científico es Ambistoma mexicanum. Son endémicos de ciertas partes de la laguna de Xochimilco en México. Están en peligro crítico de extinción. Conserva su estado larvario durante toda su vida. Este fenómeno se le llama neotenia, aunque excepcionalmente puede madurar. Es una especie de salamandra, pero a diferencia de otras salamandras, permanece toda su vida en el agua. Las ramificaciones que ves en los costados son en realidad sus branquias. Si tienes uno en cautiverio, es muy probable que sea albina o blanca. Puede llegar a vivir hasta 15 años. Mide de 15 a 30 centímetros. Es una de las especies más bellas del mundo y está al nivel del panda. Ayuda a controlar la plaga de mosquitos, ya que es uno de sus principales alimentos. Seguramente ya sabes que es el único animal que puede regenerar el corazón, la columna vertebral, los ojos y el cerebro. Y que puede regenerarlo con todo y hueso y nervios. Pero no te esperabas que también es el único animal que acepta trasplantes, ya que es capaz de aceptar órganos y extremidades de otros ajolotes sin riesgo de rechazo. Su nombre náhuatl es atl, que significa agua, y xolotl, que significa monstruo, es decir, monstruo de agua. Hay 17 especies de ajolote mexicano. Su genoma es de 32 mil millones de pares de bases de ADN, 10 veces más grande que el humano. Algunos científicos creen que esto podría estar detrás de la causa de que el ajolote muestre una notable resistencia al cáncer, ya que existirían 10 veces más mecanismos de reparación del ADN. Aparecen a los billetes de 50 pesos mexicanos. Fue descrito por primera vez por Fray Bernardino de Sagún en 1529 en su Historia General de las Cosas de la Nueva España. Ha sido la inspiración de numerosas obras, por ejemplo, de Julio Cortázar y de la autora alemana Helen Hegemann en su obra Acholotl Rothkiller. Incluso ha inspirado a algunos personajes de animes como en Pokémon. El ajolote no tiene uñas ni dientes. Presentan un gran dimorfismo sexual. Los machos son más pequeños y alargados y esbeltos que las hembras. Las hembras suelen ser más robustas. Además, la cloaca del macho es más grande y la de la hembra más pequeña.